Yo, MT, ustedes saben que le tenía que hacer un feel mix a este Fresh even after life Real team, real team, no hagas nada falso Feel team, feel team, feel team, no hagas nada falso Feel team, feel team, feel team Tengo blanca, yo la vendo, si tu quieres Solo llama, no texteen, no contesto, soy honesto Oh, I'm feel team, siempre fresco Ellos miran, yo lo tengo Ellos no tienen, este swag What swag, nigga, fuck your swag Oh, I'm feel team, diles A1 We be feel liggas I'll be say one Oh, I'm feel team Let's play FIFA Smokes on reefer High like Khalifa Oh, I'm feel team Oh, I'm feel team Oh, I'm feel team MT, chalo Regresé del espacio Ignacio me va a poner fuerte de brazo No les hago caso Ellas me ven y me piden abrazo Me tocan los brazos Me dicen te vas a ver más y más fuerte Será por la suerte Me monto, tocilero, la moto, sicario que nunca anda roto Siempre ando cash, compas, girl, girl, yeah, yeah Con la forense, chillin', yeah, 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 yeah I'm from Honduras, no ignora Ahora en Nueva York con los de Cora Real team 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 Gracias por ver el video.